Ya, una vez más vas Dedicado, mi hija Ahora que estoy solo junto a esta botella Empiezo a cuestionarme si la vida es tan bella Quizás ya no te das ni cuenta de cuánto te extraño Quizás sin darme cuenta yo me estoy haciendo daño Yo sé que me quisiste más de lo que yo pensaba Con ese buen corazón que te caracterizaba Esta noche escucho la lluvia caer sobre el techo Así como mis lágrimas van cayendo en mi pecho Volaste lejos Lejos Donde no hay dolor Donde todo es amor Y como quisiera Que la vida no hubiera sido tan hija y perra Quiero estar en paz pero mi alma vive en guerra Pero por ti intentaré ser feliz a mi manera Ahora que estoy solo junto a esta botella Empiezo a cuestionarme si la vida es tan bella Quizás ya no te das ni cuenta de cuánto te extraño Quizás sin darme cuenta yo me estoy haciendo daño Inevitable se hace botar una lágrima Quisiera aferrarme a ti no estás y eso me lastima Persona como tú jamás tendrá un reemplazo Un beso para el cielo y también un eterno abrazo Sigo viviendo aquí rapeando bajo capucha Quisiera tener la certeza de que hoy me escuchas Para decirte que la falta que me haces es mucha Y que estoy orgulloso que hasta el final diste la lucha Volaste lejos Donde no hay dolor Donde todo es amor Y como quisiera que la vida no hubiera sido tan hija y perra Quiero estar en paz pero mi alma vive en guerra Pero por ti intentaré ser feliz a mi manera Ya nos veremos eso yo lo sé Yo lo sé muy bien Yo lo sé Yo lo sé Hasta pronto Yo lo sé Yo lo sé Gracias por ver el video.